Ya, muy bien chicos Estábamos planteando lo siguiente Había expresado FG como Son funciones simples Pero en su forma elemental Es decir, con particiones De omega Y ahora lo que acabo de hacer es Buscar una nueva partición Que pueda juntar Las dos particiones anteriores Para que se relacione una con la otra Ya, entonces chicos Ya, vamos a hacer un truquito Ya, vamos a hacer un truquito Ya A ver ¿Qué notamos? Notamos lo siguiente Tú sabes Que el 1 lo puede escribir Como la función indicadora de omega Todo el omega es Es como que si el W no está en omega Pero el omega es todo el conjunto Entonces si eso siempre va a ser 1 Pero el omega lo puede escribir como La unión De los Asui De igual a 1 Hasta n Y como es una Unión disjunta Esto se escribiría como una sumatoria De igual a 1 Hasta n De las indicadoras de los Asui Ya Entonces vamos ¿Cómo sería acá el detallito? Ya A ver Vamos a hacer lo siguiente Además Tomamos un W Digamos G Evaluado en W Según la definición Sería la sumatoria De J Igual a 1 Hasta m De los B sub J Por la indicadora De los B sub J Evaluado en este caso B doble Ya Pero 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 Acá Justamente incorporo un 1 Le multiplico por 1 Pero ese 1 Es la sumatoria De las Indicadoras De los Asui Esto sería la sumatoria De J Igual a 1 Hasta m De los B sub J De la indicadora De los B sub J De omega Por esta expresión Que es la sumatoria De igual a 1 Hasta n De la indicadora De los Asui Ya está chicos Si ustedes Multiplican Operan Al final Esto es una doble Sumatoria Bueno Acá Sería El G De omega Igual a A la sumatoria De J Igual a 1 Hasta m De la sumatoria De Igual a 1 Hasta n De los B sub J Por la indicadora De los Asui Interestado con los B sub J Ahí está Sería así Bueno esto es el balón omega ¿No? El balón omega Ya Entonces ¿Qué podemos hacer acá? Podemos definir acá La partición Que estaba planteando acá ¿No? En este En este detalle Puedo definir Los siguientes conjuntos Definimos Los conjuntos Digamos C sub J C sub I Y coma J Si lo voy a poner Igual a como los Asui Interestado con los B sub J Donde el I Varía desde 1 Hasta donde El Asui es Hasta n Y el otro es m ¿No? Entonces esto Desde 1 Hasta n Y el J Desde 1 Hasta M Ya Entonces Claramente vemos Que estos conjuntos Son disjuntos Para cada I J Estos son conjuntos Disjuntos Y además La unión de ellos Te da todo El omega ¿Por qué? Bueno eso quizás No se ve tan evidente Pero es la unión De J Igual a 1 Hasta M De la unión De los I Igual a 1 Hasta N De los C I Coma J Que lo he denotado Así Y esto simplemente Sería De la forma siguiente Sería la suma La unión Que en este caso Sería J Igual a 1 Hasta M Y acá aplicaría La definición Los C J Bueno C Y coma J Es el Asui Interestado con B sub J El B sub J Lo puedo dejar afuera Porque no depende Del índice Y lo intersecto Con la unión De igual a 1 Hasta N De los Asui Pero ¿Quiénes son? Esto es el omega O me interestado con él Es el B sub J O sea te creía J igual a 1 Hasta M De los B sub J Y esto es todo El omega Chicos Entonces efectivamente Estos conjuntos Son una partición Gráficamente se veía Pero acá he hecho Unas cuentitas De trieconjuntos Nada más Ya Repito Normalmente se ve Que son disjuntos ¿Por qué profesor? Porque si digamos Ha interceptado Con B sub 2 Lo intersecto Con A sub 2 Interestado B sub 3 Supongamos Entonces cuando juntes Acá A sub Interestado con B sub A sub 2 Y acá lo intersecte Con B sub 2 Con B sub 3 Esto es vacío Esto es vacío Esto es vacío Entonces son disjuntos Chicos No hay problema Ok Gracias a que los B sub i Y A sub i son disjuntos Es por eso Ya Entonces finalmente Ya De forma Análoga De forma similar Puedo aplicar también Lo mismo que hemos hecho Para el G Que está aquí Lo podemos hacer Para el F Entonces ¿Cómo sería el F? F o la M doble Ya A ver Vamos a hacer una Anología Ya chicos Voy a copiar Todo esto Un ratito Esto lo copio acá Por acá Ya Acá es sumatoria De J Igual a 1 Acá sería sumatoria De I Igual a 1 ¿No? Hasta N De la sumatoria De J Igual a 1 Hasta M Ya no serían los B sub j Serían acá los A sub i Del indicador De A sub i Interceptado B sub j Y acá Igual a M Doble Ya O sea Gracias a esta Este cambio Y todo ello Puedo decir que Ambos términos Tienen la misma Partición Y si tienen la misma Partición Lo puedo sumar Y si sumamos Acá como son Sumas finitas Se pueden Conmutar Las sumatorias No hay problema O sea Puede escribir Como la sumatoria De igual a 1 Hasta N De la sumatoria De J Igual a 1 Hasta M De los A sub i Más B sub j Y acá La indicadora De A sub i Interceptado Con B sub j Y ya pues Eso es lo que Tenemos De la definición De función Simple Que se escriba Como la combinación De funciones Funciones características Uy Espera Ya Ya Entonces Esta es una función Siempre Ya se terminaría El ítem 2 ¿Qué dice el ítem 2? Te piden también El producto El producto Ahora vamos a hacer una cuenta Con el producto ¿Ya? ¿Cómo sería el producto? Ya Yo tengo acá la suma El producto ¿Cómo podríamos manejarlo? A ver El producto Bueno En la sumatoria Se ve bonito ¿No? La idea El producto ¿Cómo manejar eso? La idea Es que esto Lo puede escribir En un solo índice También Si tú lo escribes En un solo índice También se puede Manejar algo más simple O sea Esa doble sumatoria Escribió En una Sola sumatoria ¿Cómo podríamos manejar ello? A1 1 A2 1 A2 1 Ya Podría Podríamos manejarlo De esta forma Chicos ¿Ah? El F De W Lo puede Que como La sumatoria De I Más J Mayor Igual Que 1 Y Menor Igual Que M Más N ¿Ok? Digamos Si I Más J Es igual A 1 No Tería a partir Del 2 ¿No? Del 2 Si es igual A 1 No puede ser El otro 0 A partir Del 2 Si es 2 Tendríamos El caso 1 1 Si es 3 Teríamos El caso 2 1 Y todos Ellos Y acá Sería El A SUI Por la Indicadora Del C I J Que le hemos Puesto ¿No? Y en el otro Caso ¿Cómo sería Chicos? Sería algo Similar El G De W Sería La sumatoria También De I Más J Entre 2 Y M Más N Y acá Sería B Sub J ¿No? Y acá La indicadora De los C I J Y acá Se ve un poco Más sencillo Manejar el producto La suma Ya es más directo El producto ¿Cómo sería? Sería Multiplicar Uno por uno ¿No? ¿Cómo lo podría Escribir esto? Es como que esto A más B Por C más D O este es A1 A2 Y este es B1 B2 Esto sería Uno por B1 Más A2 Por B2 Sería una combinación De ellos Pues ¿No? Claro Ah, ya, ya Mira Lo que pasa es lo siguiente Cuando tú multiplicas Todo esto Lo multiplicas Hay términos Que se van a eliminar Los que van a O sea Todo esto al final Chicos Se ve escribir Como otra sumatoria De I más J Que está en Mayor o igual que 2 Y menor o igual que M más N Y acá lo único Que subirían Serían los A sub I Por B sub J Y acá Te quería la indicadora De los C Y coma J Así ¿Por qué? Lo que pasa es A ver Para hacerlo Bien rápido Esto ya mira Si tengo acá La indicadora De C sub Uno Uno Digamos Después viene A sub Dos La indicadora De C Dos Uno Supongamos que sea Así nada más Y si tú multiplicas Por el otro término B igual a uno Ya B uno La indicadora De C Uno Uno Más Si J Es igual a dos B sub dos La indicadora De C Uno Dos Lo que pasa Que cuando tú Multiplicas El con él Te queda El C Uno Uno Pero cuando Multiplico El con él Se van a eliminar Porque el C Uno Uno Por la indicadora De C Uno Dos Recuerda que son Disjuntos Si son Disjuntos Este producto O él es uno O él es cero O él es cero O él es uno Entonces te va a quedar cero Los únicos que van a sobrevivir Es cuando estos dos términos Sean Y mismo conjunto Por eso es que acá Sobrevive el C También quedaría También quedaría como una Función Simple Tiene la forma Una función simple Entonces esta es una función simple Chicos Ya Lo que nos tocaría hacer En lo siguiente Es el teorema De la aproximación Lo que le decía Si yo tengo una función Medible no negativa Se va a aproximar Por una asociación De funciones simples No negativas Ya Pero el El teorema De esa aproximación De funciones simples Es demasiado largo Eso sí Por lo menos Más de media hora Se nos va a consumir Y tengo clases A las cuatro Trabajar forma virtual En el otro Curso Entonces hasta acá Lo dejaríamos chicos Ok Profesor ¿Vas a subir este Este documento Que he escrito? Si Dentro de Un minuto Lo subo Mira No se vayan No se vayan Voy a guardar este archivo Ahora voy a poner acá Clase A un rato Voy a detener la grabación Para no No